Lunes 6 de marzo. El fundamento de la oración bíblica. Pedir a Dios. Escucha Mateo capítulo 7 verso 7. Antes de poder recibir algo de Dios, debemos pedirlo. ¿Por qué es tan importante que pidamos si Dios ya conoce todas las cosas? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedir en oración revela nuestros deseos y expresa nuestra confianza en Dios. Por medio de la oración nos acercamos a Él, en quien buscamos apoyo y ayuda. Cuando pedimos algo a Dios, también le damos permiso públicamente para estar activo en nuestro favor. Dios desea que le pidamos. Dios desea que llevemos a Él nuestros pedidos de oración. Si no le pedimos a Él, no recibiremos las bendiciones que ha prometido. Jesús dijo, comillas, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Lucas capítulo 11 versos 9 y 10. Escucha Marcos capítulo 11 verso 24 y primera de Juan capítulo 5 versos 14 y 15 y Salmo 66 18. ¿Por qué no hay pedido de oración demasiado grande para Dios? ¿Por qué es bueno saber que Dios es generoso y le gusta dar de su abundancia? ¿Cuál es el requisito para que Dios responda nuestras oraciones? Marcos capítulo 11 verso 24. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Primera de Juan capítulo 5 versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Salmo 66 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Verdaderamente podemos pedir cualquier cosa a Dios. Ningún pedido es demasiado pequeño o poco importante para Él. Ningún pedido es tan grande que Dios no pueda manejarlo. Él es omnipotente. Por fe, por fe, podemos reclamar toda promesa de la Biblia y recibir el don prometido de sus manos según su voluntad. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 20. Sin embargo, hay algunas condiciones que debemos cumplir a fin de recibir lo que estamos pidiendo. Si no estamos dispuestos a someternos completamente a Dios y si nuestros pedidos reflejan solamente nuestros deseos egoístas y pecaminosos, Dios no responderá a nuestras oraciones. Ver Isaías capítulo 59 versos 1 y 2. Una condición importante para el cumplimiento de nuestras oraciones es que estemos dispuestos a seguir la voluntad de Dios y ser obedientes. Comillas, todos sus dones son prometidos a condición de la obediencia. Cierre de comillas, palabras de vida del gran maestro, página 111. Sabiendo que Dios es generoso, podemos acercarnos confiadamente a Él. Comillas, el Señor no es glorificado con una súplica débil que muestra que no se espera nada. Él desea que todo creyente se acerque al trono de gracia con fervor y certeza. Recibiréis poder, página 286.